Todo lo que sabemos hasta ahora sobre el nuevo anime película de Akira Toriyama. ¿Qué cosa realmente sería Sandland? ¿Tiene conexión con Dragon Ball? ¿De verdad Dabura aparecerá en este anime o se trata de un reciclaje de personajes? ¿Qué se ha revelado hasta ahora? Te lo cuento todo a continuación. Ya habiendo pasado 3 meses desde el anuncio oficial, el proyecto de animación Sandland regresa hoy con nueva información. En primer lugar nos enteramos de que este proyecto sí será una película animada. Cuya fecha de estreno está prevista para el 18 de agosto del 2023, por ahora solo para Japón. No habíamos tenido tanta información de la naturaleza del proyecto, al menos hasta hoy. La película Sandland presentó también hoy un nuevo tráiler. Y este nuevo adelanto de apenas un minuto confirma que la película será completamente en CGI. Al igual que lo fue la película de Dragon Ball Super Super Hero. Se ve bastante bien pero es interesante que hasta ahora Super Hero parece tener mucho más éxito en la emulación de Toriyama en 2D. Aunque también Sunrise Kamikaze Doga, la casa animadora que se está encargando de la animación de Sandland, son bastante fieles a los colores vibrantes y la simplicidad del estilo artístico de Toriyama. Y también se nota un gran trabajo en las texturas. A nivel de textura están logrando el aspecto del manga y eso es digno de elogio. Mientras que el movimiento real y la integración general de los elementos dentro de este mundo, así como la calidad de emulación a un aspecto 2D, pues podría superar fácilmente a Super Hero. ¿Sandland tiene conexión con Dragon Ball? La teoría de que suceda la trama en la Tierra del Universo 6 aún no está confirmada. Es más que una teoría y ya. Por otra parte, es muy cierto que el padre de Belzebú es el rey de las tinieblas. Un tipo con apariencia de Dabura. Que de hecho, cuando salga color seguramente muchos pensarán que es Dabura. Ya que en el anime de Dragon Ball Z, Dabura también era el rey de las tinieblas. Pero esto todavía no está confirmado. Nunca Toriyama respondió a esta duda de la comunidad hace varios años atrás. Así que la respuesta podría ser sí, como también no. Sin embargo, un dato importante adicional es que Dragon Ball Super parece ver reciclado a algunos personajes de Sandland. Por ejemplo, este personaje se parece mucho a Caceral de Dragon Ball Super. Y este otro se parece un montón a Carmine. Así que no sería nada extraño si el padre de Belzebú sea más bien un reciclaje de Dabura de Dragon Ball Z. El tráiler también nos da una oportunidad para descubrir por primera vez a los seiyus de los personajes principales. Por ejemplo, Belzebú será interpretado por Mutsumi Tamura. Seiyu que interpreta muchos personajes jóvenes. Luego está Lao por Kazuhiro Yamagi. La voz de Kenny Ackerman y también la voz de Hit, el legendario asesino del universo 6. También destaca Tiff, interpretado por Cho. La increíble voz de Brooke en One Piece. Por el momento, la película Sandland está planeada solo para Japón. Pero tengamos esperanzas de que pueda salir del continente asiático. Sandland es un manga de un volumen dibujado por Toriyama. Toriyama fue publicado en el año 2000 en las páginas de la revista japonesa Weekly Shonen Jump. La historia tiene lugar en un futuro lejano donde la Tierra se ha convertido en un planeta desértico con una grave escasez de agua. Y sigue las aventuras del príncipe demonio Belzebú. Junto a su asistente demoníaco Tiff. Y al sheriff humano Lao en su búsqueda de un lago perdido hace mucho tiempo. Toriyama acá mostró su virtud como mangaka creando no solo una gran historia, sino también su profesionalismo con el dibujo. Después de tanta experiencia, para muchos su nivel de dibujo llegó a un punto increíble con este one shot. Veamos ahora la historia de Sandland. Un mundo en un tiempo indefinido. Tras numerosas guerras entre humanos, la Tierra se transformó en un gran desierto gigantesco. Y el agua se ha convertido en el bien más escaso. Belzebú, el príncipe de los demonios, saquea los convoyes de agua para abastecer a sus congéneres. Hasta el día que se entera de un oasis legendario que estaría en algún lugar del corazón del desierto. Junto a un humano, se embarca en una aventura rica en giros y vueltas de todo tipo. A continuación también te presento la biografía de personajes de la película. Primero figura Belzebú, cuya biografía detalla lo siguiente. Belzebú es el hijo del rey de los demonios. Es un príncipe demonio al que le gustan los juegos y las máquinas. Tiene unos 2.500 años de edad y se autoproclama el villano de la villanía. Hace muchas bromas pero nunca lastima a las personas. Y tiene un corazón bastante noble y puro. Y por supuesto tiene habilidades físicas que son incomparables con los humanos. Y habilidades que son exclusivas para los demonios. Se confirmó que Belzebú tendrá la voz de Mutsumi Tamura. Ella ha sido una fanática de las obras de Akira Toriyama desde que era muy pequeña. Y según comenta, fue un sueño hecho realidad cuando Toriyama había escuchado su audición para Sandland. La seiyu comenta que Belzebú actúa mal pero en el fondo es puro y amable. Comenta también que fue divertido interpretar a Belzebú debido a las decisiones que toma. Mutsumi Tamura ha sido seiyu también en animes como Jojos. O también por ejemplo interpretó a Taiyu de niño en Dr. Stone. O a Luis de niño en Vistars. O también a Kakashi Hatake cuando era niño para uno de los videojuegos de Naruto Shippuden. Y al parecer su voz es perfecta para interpretar a personajes masculinos que se encuentran en su época de niñez. Tal como lo sería ahora Belzebú. Luego tenemos a Lao. Se describe que él es un alguacil mayor. Y aunque solo es un humano, tiene un fuerte sentido de la justicia. Y para salvar a las personas del planeta tierra que sufren de la escasez de agua. Solicita la ayuda de Belzebú. Junto a otros demonios también. También embarcándose así en un viaje para encontrar la fuente fantasma. Lao será interpretado por Kazuhiro Yamagi. El seiyu señala como la trágica historia de fondo de Lao. Que refleja el entorno estéril de la historia de Sandland. Y confiesa que disfrutó bastante de la naturaleza virtuosa, romántica y de mente abierta de Lao. Aprecia también el amor de Toriyama por todos los seres vivos. Como dato adicional, este seiyu también interpretó a personajes de Dragon Quest. También de Spy X Family. De One Piece. Y ata con Titan. Luego figura Tiff. O el ladrón. Él es un demonio guardián de Belzebú. Es muy hábil para robar. Y muy bien informado. Tiene varios conocimientos de lo que sucedió en Sandland. Es un poco mayor que Belzebú. Y parece un anciano. Curiosamente, él será interpretado por el seiyu Cho. Más conocido en el anime por ser el seiyu de Brook. Del anime de One Piece. Según comenta, él disfrutó trabajar con el elenco. Y dice que aunque el mundo de Sandland es árido y seco. Todos sus personajes son muy coloridos. Tenemos la biografía también de otros personajes de esta película. Y un dato interesante. Es que algunos personajes de Sandland. Tienen bastante similitud con personajes actuales del mundo Dragon Ball. Por ejemplo, el general Zeu. Si nos percatamos bien. Tiene una similitud a caceral de Dragon Ball Super. Según su descripción. Él es un gran general del ejército real con mucha astucia. Y aunque tiene una vejez considerable. Se congració con el rey y gobernó efectivamente Sandland. Él ha monopolizado el agua y tramado varias malas acciones. ¿Parece que hay una conexión con Lau en el pasado? Luego está el general Ares. Que tiene bastante parecido a Carmine de Dragon Ball Super. Según su biografía. Él es el general del ejército real. Solo superado por el gran general Zeu. Es joven y talentoso. Y sucedió a su padre que murió hace 30 años. Convirtiéndose también en soldado. Si bien es leal y serio en sus deberes. Tiene la flexibilidad de admitir honestamente cuando tiene la culpa. El sitio oficial web de Sandland. También comparte nuevas imágenes de los personajes principales. Así como también un mensaje de Toriyama Sensei. En el cual destaca lo siguiente. Tras el final de Dragon Ball. Experimenté con diferentes trabajos cortos y este one shot. Luego traté de poner todo lo que tenía en dibujar lo que pensé que era mi trabajo final. Sandland. Mirando hacia atrás ahora. Me sorprende haber logrado dibujar una serialización semanal por mi cuenta sin un asistente. A pesar de que era el equivalente a un solo volumen. Dibujé esto destacando lo que me gustaba a mí. Así que la persona que diga que le gusta esto. Será realmente un super fan que me entiende completamente. O algo así me imagino. El metraje que he visto aún está incompleto. Pero nunca esperé ver esto en una adaptación visual después de 20 años. Y con la gran calidad que tiene. Es un sueño hecho realidad. Toriyama también dice que después de dibujar Sandland. Perdió su bolígrafo de madera favorito. Que usaba antes de su debut profesional. Y el nuevo bolígrafo que compró ya no era el mismo. Así que lo usó como excusa para no dibujar manga desde aquello. Toriyama cree que su estilo altamente reconocible. Podría provenir de priorizar sus propios gustos. Esto sería toda la información que tenemos. Sobre esta nueva película de Sandland de Akira Toriyama. Cuéntame. ¿Cuáles son tus expectativas al respecto? Te leo aquí debajo en los comentarios. Como siempre. Gracias por ver este video. Y hasta la próxima.